Su hermana, su cumbre más alta, de la palmetal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas, es el trono del Libertador. Suelen claras trompetas de gloria y levanten un lindo triunfal. La luz de la historia agilanta, la figura del gran capitán. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. San Martín, el señor de la guerra. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, la luz de la ciudad. 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 Gracias.